Música Me llamo Lucía, vivo de acá en el Cerrito y represento al Centro Juego de Inquillapí Se hicieron reuniones acá para ver las mejoras que podríamos hacer y los horarios para hacer otras reuniones para hacer el cabildo que es lo que estamos haciendo hoy En el municipio D conformamos una mesa de juventud son compañeros que trabajan en organismos Secretaría de Dependencia de Juventud de la Intendencia el INAM, el propio que también es del INAM Secretaría del Vivens, del INPU Me llamo Nicolás, tengo 19 años y vengo del barrio municipal de Complejo Sacude y nos copó esto de los cabildos para mover el barrio y la verdad es muy interesante porque tenemos cosas que queremos cambiar o algo que queremos hacer mismo para mejorar el barrio y para mejorar a todos tipo no hacer algo que nos guste a nosotros sino tratar de hacer algo que sea llamativo y a la vez que todos lo podamos usar La idea ahora es de los proyectos que ustedes presentaron ir pasando Bueno, para nosotros tomamos como propuesta la plaza que está atrás de la escuela del Sacude La mayoría de los que formamos este grupo somos de la parte de animación del Sacude y bueno, empecé fue lo sumando de otros chicos que tenían ganas como de sumarse Hola, me llamo Saorina, vengo del barrio 24 de enero El barrio es un lugar donde hay muchos jóvenes la paz estaba toda fea y había un lugar donde los vecinos tiraban basura y esas cosas yo vi, me enteré que había eso de propuestas de jóvenes el PPJ y todas esas cosas y entramos con un grupo del liceo presentamos el PPJ que fue arreglar la plaza del barrio y limpiar el barrio Me llamo Kevin y soy de Casavalle, del Liceo Impulso Nuestro proyecto fue poner semáforos en San Martín y Sarabia y remarcar cebras Me llamo José Luis, vengo del barrio municipal y estamos en el grupo acá del Sacude y tenemos ahora el grupo del municipio que queremos presentar un par de propuestas en vez de presentar una sola para arreglar un poco el tema de las paradas de Onibu y las plazas y le vi un par de calles que estaban bastante jodidas Me llamo Thiago y vengo de la Ruta Lourdes Bueno, la propuesta nuestra es sobre una plaza que fue abandonada en el tiempo dado que se construyó otra más cerca con más entretenimiento y nuestra idea es modificarla para que haya más entretenimiento y seguridad porque ese lugar está oscuro entonces con la plaza va a haber más iluminación Vengo del Centro Juvenil Las Redes Fuimos a hacer la propuesta con otros chiquilines Nueve máximo con los profes nos organizamos en grupo y hicimos tipo que queríamos arreglar el barrio y votamos todos que íbamos a arreglar una policlínica porque pasaba gente, niños y todo eso y había mucha mugre y los niños chicos que pasaban para ir al CADI se podían enfermar pasaba gente embarazada y se podían agarrar algo y agarraban enfermedades y todo eso y no se podía entrar a la policlínica y tal y entre todos dijimos que lo íbamos a arreglar Buenas tardes, muchas gracias por participar en esta formada que les decimos cabildo creo que la parte más importante es eso que jóvenes de diferentes lugares hagan propuestas, que se escuchen entre ustedes, que puedan compartir que se lleven ideas entre otros para reclutar en sus barrios si es posible y bueno, que nos sigamos encontrando en este espacio porque bueno, como saben nuestro municipio tiene la particularidad de tener la mayor cantidad de jóvenes en nuestro territorio y para nosotros a veces es un poco difícil saber cómo ven ustedes el territorio nosotros lo vemos de nuestra manera como grandes y ustedes como jóvenes tienen necesidades diferentes de repente o necesitan espacios diferentes que bueno, si ustedes nos puedan plantear y que nosotros en la medida de lo posible podamos ver cómo en el desarrollo de la organización que nos estemos planificada vamos incorporando esta unidad que ustedes nos van a dar así que bueno para nosotros es bueno poder seguirnos encontrando y poder seguir escuchando la voz de ustedes y en la medida de nuestras posibilidades poder seguir trabajando juntos Muchas gracias